Hoy es lunes 1 de agosto del año 2022. ¿Y tú vives con quién? Con mis hijos. ¿Cuántos son? Tengo tres hijos. ¿Y cómo se llaman? Diego Alejandro. Diego. Darwin Esteban. Darwin. Y Santiago. ¿Y qué pasó con el papá de ellos? Los dos mayores, el papá no quiso contar nada de ellos. Y del bebé, de Santiago, el papá, pues, responde por el niño y vive con el niño. ¿Cómo llama el papá de los dos mayores? John. No quiso saber nada de ellos. O sea, quiso el primero y no quiso saber nada de él. Y aún así arrancaste para el segundo con él. Sí. Entonces estaba muy enamorada. Bueno, ¿y el bebé es hijo de...? Luis Hernando. Hijo de Luis. Bueno, ¿y qué pasa con Luis? Que está viviendo con el bebé. ¿Y por qué no vive con la mamá del bebé? Porque no nos entendimos. Muy celoso. O sea, que vive con Santiago. Sí, señor. Muy celoso. Bueno, ¿y cada cuánto se ven los hermanos? ¿Con Santiago? Cada 15 días, cada mes. Ya. ¿Y cuántos años tiene el bebé? Diez años. Bueno. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? ¿Qué quiero cambiar? Mi ansiedad, mi autoestima. ¿Mi? Quítale ese mi que es ansiedad, no es suya. Ansiedad sin el mi. Bueno, la ansiedad... Quiero tener una mejor autoestima. Entonces, ¿se la subo bastante? Sí. Bien alta. Sí. ¿Qué más? Dejar el mal genio. Ah, eso lo quiere dejar. Yo pensé que usted quería quitar eso. Pero si lo quiere dejar de émbolo... Sí, quítalo, no, quítalo. Ay, me hizo asustar. Quítalo, quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo. Quítalo, quítalo. El mal genio. Ah, pues un momentico. Entonces, ¿estaba mal geniosa cuando estaba con John? no y estaba mal geniosa cuando estaba con luís sí así ahí sí lo reconoce sí con él sí fui bastante más genial entonces hoy vamos a quitar eso que más vas a cambiar hoy pero quitar las ganas que me andé a tentar con mi vida o sea que piensas de dar huérfanos a los tres hijos vas a dar huérfanos a los nietos no puedo creer pero mentira yo te comprendo cuando uno está buscando la felicidad no le encuentra por ni por acá ni por allá y tiene que trabajar todos los días y en cierto modo tiene razón en no encontrarle como lo agradable a la vida vamos a ver si ahora lo encontramos entre los dos para que conozcas a tus nietos bueno que más vas a cambiar hoy dejar los miedos dejar las culpas a eso sí lo quiere dejar yo pensé que quería quitar eso si yo no estoy poniendo cuidado lo que dice quitar quitar los miedos quitar tantas culpas que tengo entonces quitar miedos quitar culpas listo te vas a quedar como nueva cuando quites todo eso listo que más vas a cambiar hoy no no se enjanje por el momento no por eso bueno entonces se quiere conseguir un oscar ya tuvo un john ya tuvo un luis le faltó un oscar porque el oscar es el que le gusta a las artistas de cine usted no es que las artistas de cine son como locas trabajando para conseguirse un oscar sí listo quién se ha muerto que te haya querido perdí dos bebés pero de modo natural sí y falleció un novio que tuve antes de antes de tener mis hijos porque él me quería mucho falleció mi novio ¿cómo se llama sin apellido? Richard y ese fue antes de John sí señor ahora hablamos con el ar que te dice bueno cuál fue la razón que la quiero entender para que luis se quedara con santiago es cierto que es el papá no lo pongo a negar pero usted es la mamá no no me siento capacita no quiero que él tenga una vida sí, no, ya le entendí, no necesita decir, ya le entendí ¿y cómo vas con Diego y Darwin? con ellos tenemos muchos disgustos, peleamos mucho ¿con los dos? con los dos más con Diego ¿cuántos años tiene Diego? 18 ah, es que esta es una edad muy difícil está pasando de ser joven supuestamente adulto ¿ya se cree grande? sí ¿y cuántos años tiene Darwin? 15 también ya está entrando a esa edad difícil está saliendo de niño a joven ¿y no has tenido quien te ayude como a levantarlos? ¿tu papá? ¿tu mamá? sí, mi papá y mi mamá pero entonces a raíz de que el niño mayor es homosexual entonces ya pues está un poco alejado de mis papás ya está solo conmigo piensa distinto de la sexualidad eso es todo lo que tiene piensa diferente eso sí, señor y entonces tu papá y tu mamá no lo entendieron pero más difícil para ti todavía sí, señor pues vamos a ver qué te dice Richard bueno, voy a hacer una pausa en la película un corte pero usted no me puede dejar huérfanos esos nietos antes de conocer la abuela ni riesgos no ni usted puede dejar de verle la pinta a los nietos ya ha aguantado 39 años ya aguantan los 51 que le faltan pero después yo hago un corte aquí bueno bueno, entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio un ejercicio de exploración psicoemocional muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en cualquier momento de tu vida niña o grande triste o con miedo y me lo dices y me lo dices uno piénsalo recuérdalo dos si era de día o es de noche tres con quien estabas cuatro 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 qué estaba sucediendo un estoy niña y qué estás haciendo acostada ¿cuántos años más o menos tienes? cinco tengo cinco años estoy acostada ¿por qué estás llorando? ¿me repites? no estoy hablando ¿y con quién estás? con un familiar habla más fuerte para escuchar mejor un familiar estoy con un familiar ¿y el familiar le está haciendo algo a la niña? sí ¿cómo llama el familiar? ¿sin apellido? Toño Sandro Toño 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 tienes cinco años la niña ¿qué le estás haciendo? la estás tocando la estás tocando y es que es muy linda ahí sí estamos de acuerdo es linda ¿y qué le estás tocando a la niña? ¿qué le estás tocando a la niña? ¿qué le estás tocando a la niña? ¿qué le estás tocando a la niña? un par de botoncitos no eso es lo que la niña tiene un par de botoncitos no no ¿Y la niña está desnuda o está vestida? Toño, habla más fuerte para escucharte mejor. Tienes la pijama. Tienes la pijama. ¿Y tú cuántos años tienes, Toño? Tienes la pijama. ¿Y la niña se está sintiendo mal con eso? ¿Le pides perdón? Sí. Pídale perdón a la niña. Estamos de acuerdo en que es bonita. Hasta ahí estamos bien. Estamos, te entiendo que no te hayas aguantado el deseo de tocar a esa niña tan linda. Pero es una niña que tiene nada. Cuando consigas una mujer de tu edad, por lo menos tiene senos, por lo menos tiene algo para tocar. Pero la niña todavía no, a pesar de que es bonita. Pídale perdón. 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 ¿Lo perdonas por no aguantarse el deseo que lo dominó de tocar a esa niña linda? Eso es como tocar una muñeca Porque eso parecía a la niña, una muñeca Entonces lo perdonas por tocar esa muñeca Sí Entonces perdónalo por tocar esa muñeca Perdón Y ahora vete más bien a jugar con la muñeca Y piensa a ver qué nombre le vas a poner a la muñeca María Listo, entonces vete a jugar con María Que Toño se va a ir a jugar pelota Ahora que estás jugando con tu muñeca, con María, ¿cómo te sientes? Un poco asustada Un poquito asustada ¿Me entregas a mí ese poquito de asustada? ¿Yo me lo llevo? Sí Listo, entrégamelo Yo me lo llevo Ahora donde estaba la asustada Coloca algo bonito Algo positivo Algo feliz Puedes poner una noche llena de estrellas Y un arco iris de luces de colores ¿Ya se te quitó el susto? Entonces vete a jugar con María Ahora que ya estás jugando con tu muñeca, María Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal Gracias ¿Qué está sucediendo? Sí. Estoy con mi mamá. Estoy con mi mamá. Voy a aprovechar que estás con tu mamá para hacerle dos preguntas que acostumbro. Esther, ¿tu hija es fea o es linda? Linda. Entonces dígaselo. A la niña le va a gustar escuchar eso, dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Dígaselo también. Esther, ¿qué quieres que tu hija linda te perdone? Las palabras que leí. ¿Y qué palabras le dijiste? Contame, Esther, pásame ese chisme. Que me iba a ser buena mamá, que no me va a ser buena esposa, que no me va a ser buena esposa, que no me va a comportar como una puta. ¿En serio que le dijiste eso a la niña? ¿Y por qué estabas enojada? ¿Por qué le dijiste eso que tú sabes que no es cierto? Se salió con el novio. Y dígame la verdad, ¿usted cómo hizo para tener hijos si no se salió con el novio? Explíqueme eso, Esther, que no lo entiendo. ¿Y tu abuelita cómo hizo para tener a tus padres si no se salió con el novio? Es que es la ley de la vida, Esther. Tu hija es mujer y la traen los hombres. Y además es bonita. ¿Para qué la hizo bonita? Le hubiera podido hacer bien fea, bien horrible, y nadie se le hubiera acercado. O sea que usted en cierta forma tiene la culpa. Usted la hizo así. ¿O es hija del lechero y la vecina? Ah, es bonita. Usted la hizo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿le pides perdón? No, perdón. Eso, pídale perdón. ¿Puedo decir esas palabras? Retírelas, completamente retírelas. Haga de cuenta que no las dijo. Retírelas. Sáquelas de la mente y del corazón de su hija linda. Sáquelas de la mente y del corazón de su hija linda se olvide de eso. Que tu hija linda se olvide de eso. Mejor dicho, como si usted nunca le hubiera dicho nada de eso. Más bien, en ese espacio le pone palabras bonitas de amor, de cariño, de afecto. Como eres de linda, como eres de inteligente. Tú eres capaz, tú puedes. Tú eres capaz, tú puedes. Listo, voy a probar. Johanna, recuerda tu niñez. Recuerda tu juventud. Y dime, ¿qué recuerdas así relacionado con tu mamá? ¿Algo que ella te haya dicho o te haya hecho? Te quiero, Emilia. Y habla fuerte para yo escuchar, Johanna. Te quiero, Emilia. Te quiero. ¿Qué más recuerdas que te haya dicho tu mamá? ¿Alguna vez te dijo algo relacionado con tu belleza y tu inteligencia? Yo soy inteligente. Te dijo que eres inteligente. ¿Qué más recuerdas que te haya dicho? ¿Algo relacionado con tu cuerpo, con tu belleza? Yo soy bonita. Ya te ha dicho que eres bonita. ¿Alguna vez te ha dicho que está orgullosa de ti? No. Esther, te hago yo la pregunta. ¿Te sientes orgullosa de tu hija linda e inteligente? Sí. Entonces dígaselo ya. Y como penitencia, por no haberse lo dicho antes, cinco abrazos. Por haberlo callado, por no haberse lo dicho. Cinco abrazos de penitencia. Y eso, acaríciala. Eso que estás haciendo me gusta. Acaricia a tu hija linda e inteligente. Esther, ahora que estás acariciando a tu hija linda, ¿qué sientes? Tranquilidad. Mira todo lo que te estabas perdiendo por no haberla acariciado antes. Amor. Siento tranquilidad, siento amor. ¿Alguna vez le has acariciado el rostro, la cabeza a tu hija linda? Hazlo a ver qué sientes. Acaricia a tu hija. No le sacara tan linda que tiene. Y la hiciste tú. Y la hiciste de noche. Entonces imagina donde lo hubiera hecho de día. Hubiera quedado súper espectacular. ¿Cómo te sientes, Esther? ¿Cómo te sientes, Esther? Ahora que tú mueras, porque tú mueres dentro de algún momento, Esther, tú lo sabes que es cierto. ¿Vas a dejar un buen reemplazo aquí en la Tierra? También temporal, porque tu hija también va a morir. Pero por lo menos el reemplazo que vas a dejar por un tiempo, ¿te sientes orgullosa de haber dejado ese reemplazo? Bueno, Esther, me despido, porque hay alguien haciendo fila para también manifestarse. Un casi yerno tuyo, Richard. Casi que fue tu yerno. Richard, te saludo. Y te recibo con las dos preguntas que acostumbro. ¿Cómo te parece, Joana? Hermosa, divina. Pues dígaselo mientras yo tomo café. Dígale lo que antes no le había dicho. Es hermosa. Es hermosa. Sin que yo me dé cuenta, mientras tomo café la quieres abrazar. Pues aproveche y abrácela. Y aproveche y dígale lo que antes no le había dicho. Se la quiero muchísimo. Eso vale cinco abrazos. ¿Está dispuesto a pagarlos? ¿Cinco? Pero no cualquier abracito. Abracito lo doy yo. No, abrazotes de oso cariñoso meloso. Denle cinco. No, abrazote. esperando en la luz cuando ella llegue pero vaya a traer le faltan 51 años no importa le espera esos 51 años entonces dígaselo puedo esperar bueno ahora sí a lo que vinimos richard tu novia linda inteligente tiene algunas cositas para corregir hoy ella tenía ansiedad en el fondo ansiedad es un temor a algo al futuro al que va a pasar a los aviones no sé a qué le tenía ansiedad que le tenía temor tu novia linda de no hacer las cosas bien y tú consideras que la está haciendo bien entonces quita esa ansiedad no la necesita retiras el apor completo total y donde estaba la ansiedad colócal algo bonito algo feliz bueno tu novia linda tenía baja la autoestima necesitamos subirse la ponérsela bien bien alto hasta el cielo o un poquito más arriba todo subes la bien alto bien sexy bien romántica bien alegre bien feliz bien 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 alto muéstrale lo guerrera que ha sido lo luchadora lo buena mamá lo campeona que a pesar de que le ha tocado esa vida tan difícil ha salido adelante o ha salido atrás pero ha salido bien alto bien lo que ha salido y eso es cuando bien Gracias. Listo. Ella en algún momento de su vida permitió que a ese corazón entrara el chamuco. Un diablo, un mal genio. No, necesitamos retirarle ese mal genio y ponerle uno mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, excelente, pero lo guardaba en una lámpara. No, a tu amor le pones el mejor de los genios que encuentres y se lo colocas en el corazón. Alegre, sonriente, positiva, optimista, sexy, sensual, romántica, la futura mejor abuela del planeta. Entonces coloca el mejor de los genios que encuentres. Paciente, tolerante, cariñosa, romántica, sensual, tierna, dulce. Bueno, ahora sí, quiero tu opinión. Yo ya le di la mía, pero quiero escuchar la tuya. Tiene que ver con Santiago y sabes a qué me refiero. Y tiene que ver con Darwin. Y tiene que ver con Diego. ¿Qué le aconsejas a tu amor? Que siga luchando por ellos. Que es la mejor mamá. Eres la mejor mamá, sigue luchando por ellos. Bueno, ahora va la segunda opinión. Voy a decir un tal John, que no quisiera ni siquiera yo saber quién es. ¿Qué le aconsejas? Ya, listo. Listo. Voy con el siguiente. Un tal Luis. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le aconsejas? Esa es. ¿Me repites que no escuché bien? Que se apoye con él. O sea que con Luis sí, apóyate con él. Bueno, Joana, ahí tienes ya la opinión con respecto a Luis. Richard está diciendo que te apoyes en él. ¿Creéis que lo puedes hacer? Mira que Richard está diciendo Luis sí, yo no. Sí, sí puedo apoyarme. Listo, muy bien. Punto siguiente, Richard. Tu amor, a partir de hoy, no quiere tener más miedos. Quiere retirarlos todos. ¿Le ayudas a barrer esa basura emocional? Ayúdala a barrer todos los miedos que tenía. Que no quede ninguno. Porque ya empieza vida nueva hoy. Los últimos 51 y más felices. Bien. Gracias. 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 Listo. Tu amor tenía algunas culpillas, unas pequeñas culpas. ¿Qué culpas tenía tu amor? La pérdida de su bebé. Pues vamos a ver si sí los perdió. Pregunto, ¿eso fue voluntario o fue natural? Natural. Entonces no hay culpa. Vamos a hablar con los bebés a ver qué dicen. Joana, saluda a los bebés. Pregúntales si iban a ser niño o niña. Niña. Muy bien. Pregúntales cómo se hubieran querido llamar. Luisa María. ¿Vexa María? Luisa María. Listo. ¿Y el otro? María Fernanda. Listo. Bueno, Luisa María y María Fernanda, ¿su mami es fea o es linda? Es linda. ¿Qué le venía a enseñar a su mami con esa vida tan corta? El amor. Pues eso demuéstralo con unos abrazos mientras yo tomo café. Abracen a su mami. Llénenla de amor por todos los poros. Que el amor le salga hasta por las orejas. Que el amor le salga hasta por las orejas. ¿Ustedes también van a estar esperando cuando la mami llegue a la luz? Sí. Muy bien. ¿Qué más le quieren decir hoy a la mami? ¿Qué más le vamos a hacer? Pues eso vale otros cinco abrazos, no importa. No importa. Listo, hágale pues. No importa. Pero cinco abrazos cada una. Sí. 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 Bueno, voy a continuar con la lista de la mami A ver qué más falta Disgustos en especial con mi hijo Diego ¿Qué le aconsejan a la mami con respecto a su hermano? A Diego Y a Darwin también Los apoyo Apóyalos Muy bien, ahora quiero la opinión del abuelito Alfonso Alfonso te saludo Y te hago las preguntas de rigor ¿Cómo te parece tu nieta? Linda Muy bien Con respecto a la manera como Diego percibe la sexualidad, ¿qué opinas Alfonso desde la luz? Está confundido Él está confundido O sea que en este momento lo que necesita Diego es mucho apoyo Sí Muy bien Bueno, Richard y las dos Marías Llegó el momento de despertar a la mami Pero primero examinenla bien A ver si falta algo por retirar ¿Encontraron algo? Sí ¿Puedo saber qué? El miedo a la soledad El miedo a la soledad Entonces se lo retiran completamente Sí Por completo, total Y aquellas ideas que la mami tuvo, porque ya no Ustedes saben a qué me refiero ¿Ya le retiraron eso por completo? Sí Listo ¿Algo más o consideran que ya la mami está preparada para regresar y disfrutar esos 51 que le faltan? ¿Ya está preparada? ¿Quién de ustedes tres se va a encargar de despertarla bien feliz, bien alegre, bien positiva, bien sexy, bien romántica? Richard Bueno, Richard, escogido Te encargas tú de eso Bien feliz, bien alegre, bien positiva, bien optimista, bien sexy, bien romántica Usted me entiende Sí Bueno, entonces procede a despertar esa belleza Bien ¿Hola? ¿Te quedaste dormida? No ¿Y qué sensación tienes? Tranquilidad Alegría Además de estar muy tranquila y muy alegre, ¿qué más sensación tienes? Yo voy a decir nombres a ver qué te viene a la cabeza Fernando, Ruperto, Martín, Efraín, John, Pedro, Miguel, Carlos No Nada Luis Mi papá, mi bebé Muy bien Muy bien Siquiera ya sacaste de tu vida a alguien No digo quién, pero tú sabes quién Sí Bueno, ¿qué más sensación tienes? Me siento como... Como liviana Como si me hubiera cambiado el rostro Y es que le cambió, le cambió Vaya, mire el espejo y viene y me dice cómo se vio Bueno, ¿qué más sensación? ¿Qué más cambios notas? Mucha tranquilidad, mucha paz interior ¿La autoestima cómo la sientes? ¿Sientes alguna...? ¿Sientes alguna...? En este momento, no... nada Y tu genio, ¿cómo lo sientes? Bien, tranquila no lo tengo bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las tranquilas, sonrientes livianas ¿permites compartir la experiencia con otras livianas? sí bueno entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película voy a suspender la grabación gracias 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 gracias